Bueno, vamos a comenzar con esta reunión de la Unidad Temática de Integración Fronteriza, que es la primera vez que se hace en nuestra provincia un evento de estas características, que una municipalidad y más que nada del interior organice una jornada tan importante dentro que es el ámbito de ciudades. Le vamos a ofrecer un video, por lo menos, hasta que se siga. Un video de nuestro... Hola Miguel. ¿Cómo estás? Bien. ¿Edgardo? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás hermano? Hola Reby. ¿Qué tal? Hola. Un saludo a todos. Buenas tardes. Bien. Buenas tardes. Es muy bueno. Hola Sergio. ¿Qué tal? Hola. Qué bueno. Tenemos ya... Tenemos en pantalla cinco países ya, ¿eh? Muy bueno. Uruguay, Brasil, Bolivia, Perú y Argentina. Bueno, y ahora está también, estaba viendo ahí. ¿Cómo te va? ¿Qué son? Bueno. Le vamos a pasar un video mientras se sigue sumando a la otra gente para que conozcan algo de nuestra ciudad. Y luego del video le voy a dar la palabra para recibirlo a ustedes formalmente, acá el secretario de Planeamiento y Producción que está a mi lado. En Banda del Río Salí estamos trabajando para brindar mayor seguridad, con más obras, con mejores servicios públicos, con asistencia social, con mayor desarrollo productivo, con más cultura, con más deporte y recreación. Municipalidad Banda del Río Salí, Intendencia Darío Monteros, Capital Provincial del Azúcar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Edmundo Robles Sábalos, soy el secretario de Planeamiento y Producción de Luz Salí. Bueno, quería de alguna manera hacer expresivos los saludos de nuestro intendente, el señor Darío Montero, que lamentablemente por cuestiones de agendas a nivel nacional, no ha podido ni ha tenido la posibilidad de participar de este encuentro. De todas maneras, queremos expresar nuestro profundo agradecimiento por participar del primer encuentro internacional de este nivel, organizado por una municipalidad de nuestra provincia de Tucumán. Asimismo, quiero agradecer la presencia del rector de la Universidad de San Pablo T, Ramíbal Barrazin, y quien la acompaña, Carla Milloni, para moderar, quien ha sido invitado para moderar este encuentro. Cuando iniciamos la participación de la ciudad de la Banda del Río Salí, en la actividad internacional, en la 23 Cumbre de la Paz, Bolivia, nunca imaginamos la trascendencia que iba a tener para nuestra localidad incorporarnos al mundo globalizado y, a la vez, recibir el reconocimiento de diversos organismos mundiales. Esto nos puso una vara cada vez más alta y, así, desde la Coordinadora de Relaciones Internacionales, fuimos ampliando el campo de la actividad a comercio exterior, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, el marco de Sendai, Resilicencia de los Migrantes y Refugiados, trabajando en todas estas áreas y participando de foros y firmando declaraciones universales. Es así que nos postulamos a coordinar la Unidad Temática de Integración Fronteriza de Mercos ciudades, la que fue aceptada en la 25 Cumbre de Tandil, iniciando esta tarea a nivel de comisiones que hoy, con profundo agradecimiento hacia ustedes, nos brinda la posibilidad de organizar este evento de tanta jerarquía. Siéntanse como en su casa, a pesar que el diálogo y el encuentro nuestro es a través de estos medios, y espero que los resultados de esta reunión beneficien no solo a la ciudad de Tandil, sino también a aquellas como que nosotros pretendemos aspirar de nuestra querida ciudad de Bandeleu, Salí. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación vamos a estar siguiendo el cronograma del día, la palabra a la subcoordinadora Carabahillo. Edgardo, estás en libertad de sumarte a la conversación. Hola a todos, soy Edgardo Arriba, Plata Vallejos, profesor abogado, soy de la Municipalidad de Carabahillo, en Lima, Perú. Participo en Mercos ciudades desde el año 2016, y a raíz de eso hice una amistad con Rodolfo Lipinto, quien es nuestro coordinador de esta unidad temática. Mi ciudad Carabahillo es una ciudad bastante pobre al noreste de Lima. Está calificada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática como de extrema pobreza. A pesar de que no es una ciudad de frontera, estamos vinculados con las ciudades fronterizas al sur del Perú, como son los países de Chile y Bolivia, ya que la producción agropecuaria de Carabahillo, así como la exportación de artesanías y prendas de vertido de algodón y lana, van dirigidas a esos países, a través de las fronteras, las ciudades fronterizas como Arica en Chile, y el alto en Bolivia, en La Paz. Entonces, si bien no somos una ciudad fronteriza, la relación que hemos formado con Rodolfo Lipinto hace que Carabahillo sea parte de esta unidad temática y encantado de estar en esta primera reunión que se realiza desde la ciudad de Tucumán. Bueno, ahora las dos ciudades que están postuladas, le vamos a dar la palabra a las mujeres en principio. Así que, bueno, Gabriela, como postulada de Gabriela es de Paz de Iguazú, vamos a escucharte. Gracias. Buenas tardes a todos, pessoal. Yo soy a Gabriela, soy internacionalista y colaboradora de la Diretoria de Assuntos Internacionales de Paz de Iguazú. Paz de Iguazú, entonces, es una ciudad que muchos deben conocer por su importancia turística, por su importancia turística, y hace fronteras con cinco ciudades, en realidad. Son tres ciudades paraguayas, que son Ciudad del Este, Hernandarias y Porto Franco, y hace fronteras con Paz de Iguazú, en Argentina. Entonces, en total, Paz de Iguazú tiene 250 mil habitantes, pero, en total, si consideramos las cinco ciudades, estamos con casi un millón de personas circulando y conviviendo aquí en la región de la frontera. Entonces, para nosotros es un gusto estar haciendo parte de este comité de fronteras, de esta unidad temática, porque, en realidad, es un tema muy recorrente aquí, a nuestra directoría trata todos los días. Entonces, yo gustaría agradecer, ¿no? por estar aquí presente, por la nuestra participación, en nombre del nuestro prefeito Francisco Brasileiro, y en nombre del nuestro director, Gihá de Abuali, que no puede estar presente hoy, ¿no? Pero está acompañando todos los trabajos en relación a esta unidad temática, ¿no? Entonces, gracias y buena reunión a todos. Bien, muchas gracias, Gabriela. Bueno, ahora va a hablar el director de Relaciones de Cooperación Internacional de Melo, Cerro Largo, de Uruguay, Miguel Mestre. Miguel, te escuchamos. Gracias. Bien, buenas tardes para todos. Un saludo especial a los integrantes de la mesa. Me hubiera gustado estar ahí. La idea era haber podido hacerlo, pero, bueno, compromisos de último momento determinaron que el contacto tenga que ser a través de esta herramienta sensacional para este tipo de cosas que es la tecnología y especialmente el Zoom. Cerro Largo es un departamento fronterizo con el Brasil y la ciudad capital de este departamento que tiene unos 90.000 habitantes es la ciudad de Melo, distante a 60 kilómetros del punto fronterizo más cercano que es la ciudad de Ceuá que tiene su ciudad de espejo en Brasil con una ciudad del mismo nombre Aceuá Brasil Aceuá Uruguay. Somos este es prácticamente la misma ciudad separada por una calle simplemente. El segundo punto fronterizo que es el más importante en realidad que tenemos es la ciudad de Río Branco que ahí sí está unida digamos no separada por un puente con la ciudad hermana de Jaguarón que es quien está del otro lado del puente en Brasil siendo Río Branco el segundo punto más importante del Uruguay de entrada y salida de toda la mercadería en cuanto a toneladas que ingresa o sale del Uruguay para nosotros es un enorme honor poder participar de esta unidad temática sabemos que en muchos países muchas veces no se da en el Mercosur particularmente y creo que en la América toda las fronteras a nosotros nos unen y no nos separan y muchas veces que una frontera como la de Acehuá que es simplemente una calle que uno no sabe si está en Uruguay o en Brasil esas cosas para otras partes del mundo muchas veces son imposibles de lograr las fronteras muchas veces son fronteras que separan son fronteras que que distancian a los países que las comparten y no es el caso del Mercosur y creo que de la América toda por lo tanto para nosotros es un un lindo ejercicio y un lindo desafío poder integrar esta unidad fronteriza esperemos que esta reunión de hoy y las próximas que vayan a venir sean de mucha utilidad para todos nosotros por lo tanto muchísimas gracias especialmente a Rodi y a todos muchas gracias y bueno esperemos tener una una linda jornada bueno muchísimas gracias Miguel por tus palabras y bueno dejamos para para el último digamos la palabra de la presidencia de la red de mercos ciudades roberto de voto está ahora en el zoom esteban echeverría saben ustedes de la última cumbre maneja la presidencia a través de de su intendente y también del secretario rotémpore lautaro lorenzo así que bueno roberto te escuchamos ahí la expresión de la presidencia de mercos ciudades hola qué tal qué tal Rodolfo buenas tardes a todos y a todas la verdad que para esteban echeverría que es un municipio que viene participando desde hace muchísimos años en la red ver que que haya para que funcione esta unidad temática integración fronteriza nos llena nos llena de orgullo y que esté funcionando después de de mucho tiempo de estar pasando de de ciudad en ciudad y que no se veían avances hoy veo que hay que hay empuje que hay distintas ciudades que hay que hay vocación que la banda del río sal y se hizo cargo de en el momento de hacerse cargo nosotros veíamos que era que no era algo fácil y nosotros le explicamos que no que no era sencillo llevar adelante esta esta unidad temática y que había que trabajar muchísimo pero evidentemente hoy lo que estamos viendo es que hay que hay empujes que hay ganas y que que esta primera reunión del año seguramente va a tener alguna más antes de de la cumbre de Montevideo a final de año y que vamos a tener por lo menos una una especie de acercamiento de o de primer diagnóstico para seguir trabajando durante el 2023 esperemos ya sin este ningún tipo de restricción para reunirnos sin tener problemas de pandemia sin sin tener todos los problemas que venimos teniendo en la red desde hace tiempo yo la verdad que lo que les lo que les vine a traer fue estuvimos reunidos hoy por la mañana con el intendente de Esteban Echeverría Fernando Gray me me pidió que que participemos como lo hacemos en casi todas las unidades temáticas cuando cuando así cuando nuestras agendas nos nos permiten y traerles el saludo y el empuje y la fuerza desde la presidencia de Mercos Ciudades el saludo a través de los funcionarios de la banda de Río Sari para su intendente Darío Montero y esto ya es personal un saludo a a Rodolfo Di Pinto con quien venimos trabajando hace hace algunos años y nos llevamos muy bien cuando cuando nos toca vernos y podemos proyectar parte de lo que sucede en la red así simplemente el buen augurio para esa mesa de trabajo y esperemos podernos ver en Montevideo a fin de año Muchísimas gracias Roberto por tus palabras también vemos y esto sí como decías nos da más fuerza para continuar y la verdad que le vamos a seguir poniendo pila a este tema y también es muy importante lo que decías aprovechar la cumbre en Montevideo de Mercos Ciudades de fin de este año donde muchas ciudades participan por el evento en sí y nos dan el espacio ya lo sabemos para manejarnos con la unidad temática nuestra y ahí vincular muchas más ciudades de distintos países hoy sí por lo menos como decías estamos vinculando ciudades de siete países distintos esto es bastante fuerte para nosotros porque que solo quede Chile Ecuador y Venezuela fuera de esta reunión y habla de que no sé si será el trabajo o generamos interés o por lo que sea pero eso es lo que sí nos da fuerza para seguir ahora bueno vamos a ver otro video y ya entramos directamente al tratamiento de los puntos que han ingresado las distintas ciudades para que lo tratemos acá y elaboremos el documento final muchas gracias Roberto saludo al Fernando y saludo a Lautaro también un fuerte abrazo me quedo compartiendo en silencio el tratamiento de la unidad temática un fuerte abrazo hasta pronto bueno comenzamos ya con el cronograma de la reunión en sí y le voy a ceder la palabra a la etapa académica digamos de esta reunión que se encuentra con nosotros el rector de la Universidad de San Pablo T Ramiro Alvarez hola me escuchan bueno es un gusto saludarlos un honor realmente de participar en esta reunión yo quería dar un poco un marco teórico a esto que estamos trabajando que realmente es muy muy valioso quizás a veces no se aprecia como en realidad la integración se construye de bajo para arriba y un poco quería recordar desde el punto de la teoría de la integración en el derecho internacional público cómo son las etapas en las que se ve dando ese proceso de integración que uno generalmente habla del MERCOSUR y en realidad está hablando un poco casi del final y no del principio recuerdo que desde el punto de vista de la teoría de la integración la integración empieza a través de la integración fronteriza esa es precisamente la primera etapa de los procesos de integración en el que hay una combinación integración fronteriza después pasamos a la zona de libre comercio y de la zona libre comercio a la unión aduanera a la unión aduanera digamos imperfecta que es lo que es hoy el MERCOSUR realmente finalmente al mercado común que sería el ideal el MERCOSUR final y estos son los procesos que se van dando y que implican además una integración económica pero también armonización de políticas legislativas y una representación común del bloque frente a las negociaciones hacia el exterior esto es importante recordarlo porque estas distintas partes se incluyen una dentro de la otra es decir para poder hacer un mercado común tiene que estar continuamente desarrollándose la integración fronteriza y es obviamente que para estas en esta instancia de gobierno que estamos hablando de municipios es precisamente la función esencial que le corresponde al municipio tratar de armonizar políticas fronterizas o actividades fronterizas y después recordar un poquito el proceso histórico también de la integración latinoamericana que comienza bueno comienza hace muchísimo tiempo no vamos a hacer historia del pasado pero en el siglo XIX pero básicamente digamos que en el siglo XX comienza con esta tendencia esta propuesta digamos de generar del señor Previch de generar primero la ALALC la Asociación de Libre Comercio en los años 70 que después se convierte en los años 80 en ALADI y después de los acuerdos argentino-brasileños a través de Alfonsín Sarney empieza a establecerse las bases del MERCOSUR y finalmente en 1991 la firma del Tratado de Asunción que ya nos da el marco para empezar a trabajar en el Tratado de Asunción un poco recordar esto porque si bien no hablamos específicamente de esto hoy es el marco tanto histórico y jurídico que nos convoca y el marco teórico desde el punto de vista del derecho internacional que es el que trabajamos hoy en día en esta reunión muchas gracias y éxitos en la actividad de hoy bueno vamos a ver las temáticas expuestas digamos le vamos a dar la palabra en principio a las dos damas digamos que están en el Zoom en este caso vamos a conversar por Laia a ver qué propuesta o qué necesita de la unidad temática nuestra para compartir con la Cámara de Empresarios Culturales que ella representa gracias buenas tardes Liana Sabatella saludos bueno yo sigo Mercos Ciudades y todas las unidades que se escucha muy cortado la no sé si tienes algún problema la Argentina por exceso de fronteras sufre mucho más que si apaga la cámara mejora el audio la ¿sí? Laia mientras tratas de solucionar el problema le vamos a dar la palabra a Gabriela Así vamos avanzando con Foz de Iguaçu. Tema que vem, nós estamos trabalhando bastante, enquanto diretoria, que é a questão do acordo de localidades fronteiriças vinculadas, né? É um acordo que foi feito em 2018, 2019, em Bento Gonçalves, né? E foi assinado, e na verdade, assim, já temos outros acordos de localidades fronteiriças vinculadas com a Argentina, por exemplo, né? Mas entre todos os países do Mercosul, ali em 2019, na verdade, né? E esse acordo, ele é um respaldo jurídico muito importante, né? Para que os municípios possam atuar nas questões fronteiriças, né? Ele tem quatro eixos maiores, né? Que seria o exercício do trabalho e o direito à aposentadoria, né? Das pessoas que vivem numa cidade, trabalham na outra, né? Aqui nós temos que atravessar a ponte para ir para o Paraguai ou para ir para a Argentina. Nas cidades que é só uma rua que separa, acho que o trabalho, né? O fluxo, assim, é até muito maior, né? Mas, da mesma forma, nós temos muitos brasileiros que trabalham no Paraguai e paraguaios que trabalham aqui no Brasil, né? Então, seria o exercício do trabalho e o direito à aposentadoria, a assistência a estabelecimentos públicos de ensino, né? No caso, a questão do diploma, da validação do diploma, né? Aqui nós temos muitos brasileiros estudando no Paraguai, né? Nós até fizemos alguns levantamentos de dados, assim, eu tenho uma apresentação, mas não sei se vem ao caso no momento, né? Nós também, um dos outros eixos é o acesso ao regime de comércio fronteiriço, de mercadorias e produtos de subsistência. Então, para regulamentar ali a questão, né? Do comércio transfronterístico. E a disponibilidade de um documento de trânsito vicinal fronteiriço, com a construção de disponibilização de uma faixa específica, né? Para os cidadãos da região, né? Que atravessam todo dia, né? Para realmente viabilizar um trânsito mais fluido, né? Aqui nós temos bastante filas, por exemplo, para entrar no Paraguai, para entrar na Argentina. Então, através desse documento que é previsto nesse acordo, seria muito mais facilitado. Então, nós temos esses temas principais, mas conforme o reitor colocou ali, a integração na fronteira, ela é um dos primeiros passos para a integração do Mercosul. Então, você investir nesse arcabouço jurídico, né? É muito importante, porque você dá um poder de atuação para o município. E, assim, se os estados já assinaram, então nós temos essa liberdade de ação, né? Então, nós trazemos essa questão principalmente do acordo, para que seja aqui, né? Os municípios que estão nessa unidade temática reflitam com a gente, né? Pensem em formas de levar ao cumprimento, né? A aplicação mesmo desse acordo, que sejam protocolos práticos, né? Fluxos práticos entre os municípios fronteiriços, que a gente comece a levar a cabo essa questão. Na verdade, sim. Basicamente, a apresentação do tema seria essa... Assim mesmo, Rodolfo. Muito obrigada, Gabriela. Se sumou uma nova participante, outra mulher, ao grupo. Assim que, lhe cedemos a palavra para que nos diga se presente e nos diga de que instituição pertenece. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Vanessa Almeida, sou da Diretoria de Assuntos Internacionais. E estou aqui para o suporte da Gabriela, no que ela precisa durante a reunião. É um prazer estar aqui. Obrigada. Igualmente, é um gosto de receber-te aqui a todos nós. Bom, vamos agora, Liana, a ver se solucionou o problema de áudio. A ver se podemos escutar-la. Bom, te seguimos esperando, Liana. Le vamos a ceder a palavra a dois municípios presentes. Um é aqui, da Provincia de Tucumã. Outro, do município da Rede de Mercosciudades. A cidade de Yerba Buena, a cidade que está também no área metropolitana de Tucumã, mas ao oeste. Nós estamos ao oeste da capital. E, querendo dizer uma palavra, o tenho aqui ao lado. Te cedo o microfone. Muito obrigada, Rodolfo. Meu nome é Ezequiel Erimbahue, sou diretor de coordenación de gestão da Municipalidade de Yerba Buena. E, se bem nós não somos parte da unidade temática, não queríamos deixar de acompanhar a os comprovincianos da cidade da banda do Rio Salí e felicitar-los por o trabalho que vem desempeñando na rede. Assim que, mais que nada, a nossa presença era, a esses fins, trazendo o saludo afectuoso e agradecimento por a invitación do Intendente Mariano Campero, que não podia estar presente. E, simplesmente, contar-lhe que nós também somos parte da Rede desde o ano 2020. Venimos trabalhando nos últimos dois períodos na convocatória do projeto do programa Sur-Sur. Mi área tem a cargo das convocatórias internacionais do município e da participação na Rede. E, se bem, como eu lhes disse, não é uma temática que, a desta unidade que, puntualmente, tratemos, sim nos interessa e nos sirve e nos enriquece muito todas as participações na rede, porque desde o município venimos trabalhando fortemente em um processo de localização de objetivo de desenvolvimento sostenível na gestão local e levando adelante políticas importantes no município, sobre todo em materia de movilidade sustentável e em materia medioambiental, com tudo o que tem que ver com os processos de reciclaje e vinculados a generar um círculo virtuoso de economia verde nesse sentido. Assim que agradecerles a todos a convocatória, puntualmente a organizadores coprovincianos de la banda de Rio Salí e a disposição de lo que se necessite para o trabalho. José, muitas gracias. Gracias a vos e, bueno, le vamos a pasar la palabra agora a Mauro de Mocoretá, Paso de los Libres, que já participou desde hace vários anos con nosotros en esta temática, inclusive na de frontera, porque sua cidade sí é fronteriza e tira uma contra cidade ao frente. Mauro. Bueno, buenas tardes para todos, é um honor de volta estar aqui. Realmente, quando nos conhecemos que Rio Salí, que a banda Rio Salí iba a ser coordenador de la unidade fronteriza allá em Bolivia, dixiamos, de onde saíron esa cidade, porque eu não a tenia registrada em meu radar, porque Fos de Iguazú sempre é a a cabecera da cidade que mais integración fronteriza tem. Eu vengo de uma cidade, sou urbundo de Paso de los Libres, frontera con Uruguayana, e já há mais de 15, 20 anos venimos fazendo um trabalho de integración, e no 2008 nos integramos com a cidade de Libres a la rede de Mercosciudad. E para a minha cidade foi trascendental participar de isto, porque naquela época teníamos muitos problemas de distintos tipos. O que dice Gabriela, todavía sigue sendo um problema, mas também teníamos problemas de infraestrutura, de planificación, de tudo. E a rede foi o caminho que encontramos para que a minha cidade consiga fondos internacionales do Mercosciud, do Fosem. Foram mais de 34 milhões de dólares para uma cidade pequena que não tinha como fazer se não tivesse sido através de toda a quantidade, infinidade de gente que há em esta rede que sempre foram ponendo su grano a areia. O tema é ter claro que a gente quer e aí é onde é difícil muitas vezes na cidade. Bem, dixo o rector, é um trabalho de abaixo hacia arriba. Temos muito claro e felicito porque quando quando apareceu a banda da Riosalí, e disse e isto, que frontera, onde estão? E entendimos por que estava com o tempo, e entendimos e agora que a conheço porque vim até aqui porque queria conhecer. Miguel, te estou esperando, me disse que ibas e não viniste, me abandonaste, mas foi uma experiência positiva e se bem eu sou de Paso dos Libres e essa cidade fez esse processo que se chamou Ciudad Gaúcha, uma experiência de integração Ciudad em Espanhol, Gaúcha em Português, dizendo somos uma única cidade aunque nos separa um puente, que depois, como todo processo de integração, o aval político ou as instituições não vão mudando e se desintegram, que é o que passou também na unidade temática de frontera, que sempre por algum motivo nunca pôde fortalecerse. Igual nós temos continuado esse processo e a municipalidade de Mocoretá, que é a que vengo de representar aqui, é uma cidade que no 2010 retomou esse trabalho, se bem não tem fronteira com um puente, mas está em frente a Uruguai e Brasil, vem na triple fronteira sur, e isso levou um processo que chamamos a região das triples fronteiras, a triple fronteira sur, onde está Mocoretá, Uruguai e Brasil, e na zona norte, onde está Foz do Iguazú, Ciudad do Este e Porto Iguazú. Por isso nós conhecemos a todo o grupo de Foz, a Gabriela la conozco não personalmente, mas sim a sua direita, que tem um nome mais difícil, que ainda não aprendo a mencionar, mas como é, e o trabalho que fez Foz do Iguazú, realmente, com o Consejo de Desarrollo das Triples Codetri, que é um Consejo de Desarrollo das Triples Fronteras, mas o aporte de cada município, desde a sua opinião, vai ser uma das zonas mais desenvolvidas nos próximos anos, e por isso acompanharemos o que podemos. E Mocoretá, se bem é chiquitita, e não tem a transcendência de Foz, entende que esse processo que se vai dar nas cidades de frontera, vai repercutir, e tem que estar presente, de alguma maneira. E nós vemos, agora que estamos aqui na banda do Rio Salim, como vão repercutir as inversões que estão fazendo no segundo puente, depois do Iguazú, porque cambia o corredor bioceânico, o corredor se vai a esplazar hacia o norte, e isso pode trazer efectos significativos para esta zona, mas desde a opinião nossa, ainda esta zona não entendiu que o Brasil já decidiu avançar nesse processo. O puente, que era uma ideia há como 30 anos, o dia que Itaipú disse, eu o financio, em um ano e meio construiu um puente. Então, a cidade fronteriza vai avançar terrívelmente, e esse estatuto que falava Gabriela é clave, e a rede deve acompanhar em todo esse processo, porque senão não vai... O trânsito vecinal fronterizo, que é uma tarjetita como uma tarjeta de crédito, para os que vivem na fronteira, cambia tudo, porque se viajam a Foz, ou a Porto Iboçú, perdem 3 horas na cola do puente. Eu, personalmente, trato de não ir, porque não me gosto de fazer cola, e trato de chegar às 2h da manhã, 3, coisa que não há de cola, mas... E assim como eu, há muitos, conheço, salem, empresários grandes de Brasil, há um de um muito conhecido de um shopping que tem a estatua da liberdade, não me lembro como é o nome, mas que quiso cruzar para comer a Porto Iboçú, porque eles encantam ir a Porto Iboçú, e eles estão esperando duas horas no puente, e sacou seu Facebook, seu Twitter, dizendo que era uma vergonha, porque esse tipo de empresário não tem duas horas para estar em um puente, e nós precisamos que conheçam nosso país, que conheçam nossas questões. E, voltando um pouco a a ideia que nós planteamos para este trabalho, nós creíamos, que atendíamos, aparte de todos os temas que se vão a charlar aqui, que a cidade de frontera tem uma realidade distinta do resto do país, mas são a porta de entrada e saída das mercadorias e das relações, e que geralmente se producen em cidades como esta, aqui, se faz o açúcar de grande parte do país, se fazem os jugos, e passam por aí, e muitas vezes não nos conhecemos, é mais, eu nem conhecia esta cidade, conhecia a Lavanda, mas de Santiago do Estero, e, culpa minha, e hoje conozco que é uma cidade muito bem, conheço a sua secretária, e hoje não temos podido avançar muito, mas realmente nos felicito que estén promovendo este tipo de atividade, porque é clave para um desenvolvimento. E o outro ponto era, para ser claro, as cidades de frontera são o nexo que tem que conectar com o resto das cidades do interior, e encontrar a forma de que todos saquem proveito. E o outro ponto também importante para nós nesta era nova digital, é tratar que os municípios de cidades de frontera digitalicen de maneira conjunta, que o que ocorra em uma cidade possa ter acesso na outra, desde um accidente de trânsito até questões vinculadas a espectáculos ou o que seja. Hoje há ferramentas que dependem dos presupostos que existem. Eu, com o aplicativo, posso fazer um trâmite na municipalidade de Foz do Iguazú sem necessidade de ir, ou assim mesmo, qualquer cidade de cá, um empresário de as zonas de os parques industriais que estão desenvolvendo, pode tranquilamente trabalhar através dos aplicativos. Isso é o que se vai vir, é um tema que a nadie por aí ainda lhe presta atenção, mas eu acho que é um ponto que a cidade de frontera, ao menos a que lhe interesse, deveríamos trabalhar porque dentro de 5 ou 10 anos vai ser normal e se estamos nessa vanguardia, vamos a dar uma imagem de confiança ao território e isso significa duas coisas. Quando se gera confiança, aparecem as inversões, aparecem os chicos que se querem a quedar a viver em seu povo porque não só gera oportunidade de trabalho mas porque é lindo e eu sou de uma cidade de frontera, pude irme e sigo aí porque ainda sigo trabalhando na zona para que isto ocorra. Não quero falar muito mais porque me encantam estes temas e podemos estar cinco dias e seguramente o lunes estaré em Foz do Iguazú para juntarme com a gente da Sifi e seguramente com o diretor de vocês para coordinar alguns temas que saíram de esta reunião. Bueno, muitas graças. Muito obrigado, Mauro. reunião para elaborar o documento para não perder detalles. Así que, bueno, Miguel, se tens algo mais que sumar de o que é a sua cidade de frontera até que veamos até que veamos a possibilidade de conectar novamente com a Laia. Bem, este, em primeira instância un saludo a Mauro e não te abandono, Mauro, não vai faltar oportunidade. e, não vai faltar a promesa que fizeste de visitar a minha cidade que está bastante mais cerca que a banda do rio Estalí, talvez. Bem, la problemática en la ciudad de frontera eu acho que muitas vezes se repite, pero, em particular, nesta frontera na qual Uruguai é um país muito pequeno comparado com todo o resto dos países de Latinoamérica, deve ser, talvez, o mais pequeno, o país mais pequeno, mas estamos em um lugar, em um enclave que que é bastante estratégico para o comercio sobre todo do Rio de la Plata. Nós sempre decimos que os uruguaios temos a gran facultade de poder entendermos com os brasileiros e com os argentinos, coisa que muitas vezes esse entendimento entre ambos gigantes cuesta bastante mais. E nós temos esse potencial e essa boa característica de poder ser os intérpretes de um país e do outro. A pesar de ser um país muito pequeno, as fronteras de Uruguai com o Brasil e com a Argentina são bastante diferentes. As cidades que estão fronterizas com o Brasil são as cidades mais pobres deste país e, casualmente, do outro lado se corresponde. As cidades que são limítimas com o Uruguai, geralmente do lado brasileiro são das que têm menor nível de desenvolvimento humano e econômico, sobretudo do Rio Grande do Sul. A realidade com a Argentina é um pouco diferente. Número litoral e as cidades que estão limítrofes com a Argentina, todas as que são através de um puente, não temos limites terrestres como em outros pontos do Uruguai com o Brasil, aí o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento é bastante mais alto, tanto do lado uruguai como do lado argentino. Esa é uma realidade com a qual nós convivemos, nos preocupa muito, mas, desde há uns quantos anos, ou não tantos, se começou a mudar um pouco a dinâmica do entendimento do funcionamento das fronteras. Como bem dizia, por ali, creo que foi o reitor da universidade que o disse, por as fronteras começam, muitas vezes, começam a generar os acuerdos, mas, muitas vezes, os acuerdos são tácitos, nós não esperamos que se resolvam isso através dos governos dos países, porque a relação na fronteira, sobretudo, nas fronteiras das cidades terrestres, que têm terrestres, que têm fronteiras que são terrestres, é uma relação que, de fato, se dá, e ali, o comercio, a saúde, a educação, tudo o que tem que ver com a vida social, de fato, se dá entre ambas cidades, e que normalmente são dois países, ou seja, desde ali se gera esse intercâmbio fronterizo, essa integração, que se dá naturalmente, porque ali não há, muitas vezes, distinção, se estou em um país ou no outro, não? Porque, para algumas coisas, como se são, por exemplo, os temas que têm que ver com a saúde pública, aí sim pode haver algum tipo de problemas, e, de fato, nós temos tido, muitas vezes, as ambulâncias do lado uruguai não podiam ingresar ao Brasil, porque, por uma questão de seguros, não o podiam fazer, o mesmo ocorria com as ambulâncias do lado brasileiro, muitas vezes, a atenção estava em um dos pontos da fronteira, a melhor atenção de saúde estava do lado uruguai ou do lado brasileiro, mas, sem embargo, havia problemas no traslado dos enfermos, sobretudo, no ingresso das ambulâncias, o mesmo ocorria com os carros de bomberos, tínhamos também muitos problemas, muitas vezes se generava um incendio na fronteira brasileira e o carro de bomberos do lado uruguai não podia ingresar por uma questão de seguros, não somente do automóvel, mas também das pessoas. Esos temas, eu acho que temos que começar a resolverlos e tratá-los desde a fronteira. Por aí, bem se disse, desde a fronteira nós temos que começar a conversar de estes temas e não esperar que os resolvam desde o governo central, porque a vida de fronteira se dá diariamente e a cada hora e a cada minuto em la fronteira. Particularmente nós, nós aqui em Uruguai, estamos a 400 quilômetros de Montevideo, que é a cidade capital, e é o porto principal que tem nosso país. Históricamente, temos mirado mais hacia ali que hacia o Brasil. Estamos a 500 quilômetros de Porto Alegre. Porto Alegre tem uma população entre a cidade de Porto Alegre e o Gran Porto Alegre de mais de 5 ou 6 milhões de habitantes, o doble de toda a população uruguaia. O porto do Rio Grande do Sul nos queda a 250 quilômetros. É um porto aberto ao mar. Por aí sai gran parte da mercadoria que se exporta ao mundo. eu participo de uma reunião na Universidade de Montevideo da hidrovia Uruguai-Brasil que está próxima a concretar-se. Esa hidrovia que sai através da Laguna Merim, Laguna dos Patos hacia os puertos tanto de Rio Grande como de Porto Alegre, permite que nosotros alcancemos un punto de salida de mercadería que nuclea por exemplo en el año 2020 43 millones de toneladas. Sin embargo, sumado los tres principales puertos del Uruguai no chegamos ni a las 12 millones de toneladas. O sea, siempre hemos estado más de cara hacia dentro de nuestro país que hacia nuestro país hermano en cuanto al negocio. La hidrovía que está próxima a concretarse les vuelvo a reiterar para nosotros es una gran oportunidad que va a permitir el tránsito de la mercadería que a su vez va a también a permitirnos expandir y a desarrollar toda un área de la cuenca de la Laguna Merim que aproximadamente hay un millón de hectáreas que no están bien explotadas que son campos fértiles que tienen condiciones de ser explotados pero que sin embargo por una cuestión de logística y de costo de fletes son campos que no se están cultivando soja arroz la forestación porque tenemos un costo elevadísimo sin embargo si saliéramos por la hidrovía ese costo disminuiría bastante y nos permitiría lograr un mayor desarrollo económico y por lo tanto un mayor desarrollo humano tanto de este lado como del otro de la frontera que fue este lo que bueno les comentaba en un principio sé que las realidades muchas veces son diferentes pero hay puntos en las fronteras que son comunes y uno de ellos es el tema de la convivencia diaria que tenemos de un lado del otro que no distinguimos en qué país estamos muchas veces sobre todo en la frontera terrestre que tenemos un pie en un país y el otro puesto en el otro así que por lo tanto por aquí dejo a mí me gusta hablar mucho del tema de la economía me gusta hablar mucho del tema de la producción y este tema de la hidrovía en el cual estoy bastante inmerso muchas veces hace que yo derive mi 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 diálogo hacia ahí y el intercambio de opiniones y lo llega hacia ahí porque para nosotros es un gran anhelo que está muy pronto a concretarse y bueno este creo que va a ser de de muchísimo provecho para el desarrollo económico y humano como ya lo dije y social por lo tanto de ambos países bueno creo que no hablo más por hoy no casualmente para hacer una pequeña evaluación de estos cinco temas que se han tratado vamos a ceder la palabra acá al rector de la de la universidad de San Pablo que es especialista casualmente en el tema de relaciones internacionales así que con eso vamos a hacer luego de su palabra un pequeño break de 10-15 minutos para que ya agarremos la parte final y hagamos las evaluaciones correspondientes estamos tomando nota de todas las temáticas que se han expuesto así que bueno Ramiro adelante gracias bueno muchas gracias un poco bueno viendo de lo que se ha ido comentando es evidente que independientemente del marco teórico desde el punto de vista de la teoría de la integración ustedes han en la vida práctica en su vida práctica han puesto de manifiesto esto que en la teoría hemos expresado es evidente que tenemos que trabajar de alguna manera creo que ustedes son conscientes de que trabajando desde lo micro desde lo que tiene que ver con lo de sus ciudades se hace mucho y además de hacerse mucho se hace algo profundo es algo que dura también se ha manifestado y creo que es evidente que no hay una cuestión de fronteras como podría haber en los Balcanes o en lugares de otros lugares del mundo como en Palestina o Israel donde hay un tema serio con las fronteras porque son distintas civilizaciones incluso hasta religiones acá eso no existe acá como decía el amigo de Uruguay con Brasil hay una calle de diferencia entonces no tiene ningún sentido hablar incluso de países en esos lugares son ciudadanos de un mismo espacio entonces de alguna manera creo que esto es importante el desarrollo económico a través de los ríos de los grandes ríos americanos hay un gran proyecto ustedes recuerdan creo que todos lo tienen en la mente de unir las cuencas del Plata con la cuenca del Amazonas con la cuenca del Orinoco y no hay que dejar de perseguir esos grandes objetivos aunque parezcan faraónicos en este momento porque eso sería la salvación para toda la América del Sur es decir ya que la naturaleza nos ha dado esta posibilidad hay que trabajar sobre eso y hay que empezar desde lo micro desde cada uno de ustedes de los pueblos teniendo en cuenta las asimetrías que ustedes han mencionado es decir el señor de Uruguay ha mencionado que en el norte tenemos pueblos tanto brasileños como uruguayos pobres y del otro lado en los ríos con mayor desarrollo es decir hay que tener en cuenta también la realidad de cada sector de cada región porque si no obviamente las soluciones no van a funcionar en los distintos lugares donde se quieran aplicar y otra cosa tomando en cuenta lo que ha dicho Gabriela creo que hay que puntualizar una cosa y ahí si pueden ayudar a ustedes a nivel municipios he escuchado que había algunos problemas de integración de enseñanza quisiera que introduzcan después en la conversación si se están cumpliendo los acuerdos firmados por Mercosur en materia de reconocimiento de estudios primarios y secundarios no técnicos hay un tratado que está ratificado por los cuatro países miembros plenos del Mercosur que obliga al reconocimiento de los estudios primarios y secundarios no técnicos lamentablemente este proceso lleva un trámite y volvemos acá a lo que se ha hablado acá desde Paso de los Libres el tema de que las cosas se hacen en Buenos Aires acá en Argentina para conseguir un brasileño o un paraguayo tienen que pedir un turno en el Ministerio de Educación de la Nación en Buenos Aires donde no hay turnos porque continuamente la página te dice que están saturados de turnos entonces de hecho se hace imposible revalidar el título primario y secundario en la Argentina para que un brasileño o un paraguayo o un uruguayo puedan estudiar acá entonces creo que sería una cosa importante que deberían agregar los municipios tratar de lograr que la Nación le ceda esta competencia de poder tener una subsede en el municipio para poder revalidar estos títulos en base al tratado internacional para poder facilitar la educación porque cuando hay una educación conjunta cuando vos te conoces con el brasileño con el paraguayo en la escuela es otro el tipo de relacionamiento futuro que se va a poder tener y armar una empresa entre amigos no es tan difícil por más que sean de distintas naciones entonces creo que esto es muy importante y sugeriría que lo pongan en la agenda porque pasó también con el tema de la postilla de la Haya antes para validar documentos había que ir hasta Buenos Aires para la cancillería ahora en el caso de Argentina estoy hablando hay una reglamentación nacional que deriva esa competencia en los colegios de escribanos de las provincias con lo cual ha quedado mucho más facilitado y tiene menor costo la posibilidad de validar los certificados los títulos y los documentos para poder acceder a los estudios internacionales o lo que fuera entonces es muy importante también para poder hacer realidad lo que se decida a nivel de grandes tratados internacionales por los jefes de estado que los municipios pongan efectivamente a disposición de la ciudadanía esos derechos subjetivos que hacerse solo en la capital de los estados devienen absolutamente abstractos porque en un país que tiene el tamaño cuatro millones de kilómetros cuadrados como Argentina y ni hablar de Brasil tener que hacer un trámite en Brasilia o tener que hacer un trámite en Buenos Aires se vuelve prácticamente se constituye en una negación del derecho así que bueno esto creo que es un poco el resumen hacia grandes rasgos me he permitido introducir este tema porque quizás los puede ayudar el tema de mejorar el acceso a la educación en todos los territorios fronterizos con los tratados los instrumentos legales que ya existen muchas gracias hacemos un pequeño break de 15 minutos así descansan un poco nos organizamos con los papeles y reiniciamos la la temática muchas gracias bueno damos comienzo a la segunda parte de esta reunión me quedan dos palabras todavía de Sergio Rada no sé si está representante de La Paz si ya regresó al Zoom Sergio estás bueno entonces vamos a comenzar con Edgardo bueno como subcoordinadora de la unidad temática ya hemos visto el interés de la ciudad de Carabahillo en que podemos al margen de que nos estás apoyando con toda la ciudad de frontera de Perú que ese es el motivo por el cual estás trabajando tan estrechamente con nosotros te agradecemos lo que has impulsado de la ciudad de fronterizas de Perú y bueno y el tema en particular que había propuesto que habías enviado en el cuestionario de la UTIP así que te cedemos la palabra hasta que se vincule nuevamente Sergio Rada de La Paz me parece está muteado el teléfono el teléfono del micrófono perdón 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 sí yo quería resaltar lo que dijo Miguel respecto a que la integración nace desde la frontera y desde abajo hacia arriba como dijo el rector de la Universidad de San Pablo esto no sucede mucho o no tiene muchos logros en el nivel macro el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú tiene cinco oficinas en cada uno de los departamentos fronterizos del país pero lo que más se consiguió respecto a integración son el producto de las propuestas de los ciudadanos de las ciudades vecinas como dije Caraballo no es una ciudad fronteriza del Perú está como a mil kilómetros de la frontera este de la frontera norte y la frontera sur sin embargo en las ciudades fronterizas de nuestro país se viven realidades similares a las que se han manifestado gente que vive en una ciudad pero trabaja o estudia en la otra y usa los servicios que brinda la otra ciudad del país porque son más convenientes entonces hay muchas coincidencias en las realidades de las ciudades fronterizas yo creo que la pobreza la dependencia de la informalidad el comercio tradicional y hasta a veces el contrabando son frecuentemente producto de las políticas centralistas de cada país por la ausencia de equidad y desigualdad que existe lo que marca la realidad de nuestros países me parece que deberíamos usar un trabajo en esas ciudades de manera conjunta que sea compartida y coordinada de manera que logremos la elevación de la calidad de vida socioeconómica cultural ambiental de estas poblaciones fronterizas creo que la integración fronteriza supone buscar estrategias que busquen el desarrollo integral y sostenible de estos territorios así como una incorporación dinámica de estos espacios de frontera en los procesos del desarrollo la cooperación bilateral la integración económica y social de los países repito y coincido con lo manifestado el nivel de propuestas de los ciudadanos es lo que realmente logra una integración porque si esperamos que el gobierno central a través de los ministerios de relaciones exteriores haga su trabajo esto va a tomar muchísimo más tiempo perfecto bueno acabo de recibir un whatsapp de Sergio que está en otra reunión así que como le dije al principio de la exposición de Edgardo tenemos ya todos los cuestionarios todas las preguntas de ustedes las que han elaborado y las respuestas también en lo que es el cuestionario central de la unidad temática hemos elaborado una cajeta y una lista de prioridades que se ha enriquecido obviamente con la palabra de cada uno de ustedes que ha tocado los distintos ámbitos entonces vamos a elaborar un acta final con lo que ustedes habían solicitado con las inquietudes que tenían y con todo lo que han aportado en esta reunión la vamos a circularizar a través de Mercos Ciudades el acta y ahora por supuesto queda abierto si alguien quiere decir algunas palabras antes del cierre agregar algo a los temas que han tocado o algunas palabras digamos de amistad lo que sea le damos la palabra ustedes solo levanten la mano y tienen para hablar bueno ya que estoy al lado de Rodo aprovecho y agarro el micrófono y por ahí solamente decir que creo que por la importancia así como dijimos que el Mercosur comienza en la frontera yo creo que la red de Mercos Ciudades debería comenzar con la UT fronteriza porque acá se relaciona todo y si bien ahora somos poco todavía si somos inteligentes podemos hacer el canal para que accedan todo el resto y en ese juego creo yo que en esta charla estuvo bien por ser la primera después de mucho tiempo pero deberíamos intentar hacer una segunda que es lo que vamos a tratar de hacer después que termine acá y aprovechar que vamos a estar en Foz de Iguazura el lunes y si hay tiempo en Foz sentarnos con el equipo de ustedes un rato ahora después hablamos por teléfono porque creo que podríamos armar un evento antes de noviembre de la cumbre de Mercos Ciudades aunque sea virtual si se puede hacer en un lugar mejor pero porque yo considero y es una opinión mía para que la charlemos todo es sistematizar las principales experiencias que hay en la zona y decir bueno ¿cómo hizo Codetri? ¿cómo hizo Foz? pero que nos expliquen en un PowerPoint un poco con más detalle qué significó nosotros alguna otra experiencia y cada otra ciudad que tenga vinculada la integración fronteriza y que podamos ver con mayor magnitud para darle contenido a estos temas historia y a partir de ahí arrancar con el objetivo final de avanzar en estas cuestiones que bien decía hoy Gabriela esto necesita normas legales posteriores necesita que diseñemos nuevos instrumentos y eso necesita después que lleguen las autoridades políticas y muchas veces no llegan nunca pero si los municipios de la red lo pueden empezar a darle cada vez en cada cumbre dicen che esto es importante esto es importante tarde o temprano va a funcionar y creo que tenemos las mejores formas porque esta unidad temática vive la realidad día a día la integración es natural bien lo decía Miguel lo decía Gabriela yo vivo pero eso genera problemas y si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie somos un grupo no muy grande y creo que tampoco nos va a ser muy complicado que nos dividamos entonces creo yo que esta idea prende avanzaremos acá este equipo que está para en unos días más sentarnos con FOS y después hacer una reunión dejo la inquietud bien alguien más quiere hablar bien Gabriela te escuchamos entonces agradecer por la participación aquí y también yo gustaría de hablar realmente es muy importante que a gente se reúna aquí para tratar de estos asuntos de llevar para siempre a gente conoce algún governante algún deputado algún para você comenzar a llevar estos temas para tratativas en instancias mayores dentro de nuestros estados y así estamos en un momento que se verifica que los municipios tienen cada vez más atuación internacional as veces se habla sobre una crisis en el Mercosul una crisis en el Mercosul pero en verdad puede ser que nosotros tenamos una nueva característica de la Mercosul que sea la integración a través de los municipios una nueva fase un nuevo momento entonces creo que es muy interesante que continuemos estas tratativas traziendo estos temas inclusive quiero la acta de la reunión después por favor y con certeza vamos nos reunir por favor vamos combinar si venimos para la foz vamos combinar para nos encontrar ¿tá bien? hola hola ahora sí bueno de acuerdo a la propuesta que hizo Mauro y ver las posibilidades una vez que que lo converses ahí veremos si ustedes están disponibles para hacer una reunión estamos en agosto la próxima reunión es en en noviembre fin de noviembre es la cumbre de Mercosul de Ciudades este año como ustedes dispongan septiembre octubre ustedes nos comunican y citamos a una reunión de la de la unidad temática así ya elaboramos un tipo de trabajo o alguna agenda para presentar en la cumbre de Mercosul de Ciudades que como dije al principio es muy posible que tengamos un número mayor de todas las ciudades es general pero también se van a sumar ciudades de frontera así que bueno le dejo la inquietud a vos que lo vaya pensando y vamos a seguir trabajando en esto veo que bueno regresó de su reunión Sergio bueno Sergio te cedemos la palabra así ya con esto si no hay algo más que hablar ya sería el cierre de la reunión bueno después está Miguel habla Sergio y después Miguel muy bien te escuchamos Sergio bueno en primer lugar muchas gracias un saludo fraterno a todos los que están participando de esta reunión para nosotros como Ciudad de la Paz es muy importante participar aquí y les voy a comentar rápidamente cuál es la visión que tenemos si bien es esa la ciudades que participan en esta unidad temática son ciudades que están muy relacionadas con la frontera con ciudades fronterizas el concepto que la Ciudad de la Paz que tiene es a través del área de la más allá de la metropolización eso es el área donde la Ciudad de la Paz tiene influencia hemos hecho un estudio en el cual hemos determinado que la influencia de la Ciudad de la Paz es muy grande en el sur del Perú y en el norte de Chile y como y después de la pandemia donde se han generado pues estos problemas económicos y sociales tan grandes donde se ha generado que los artistas el turismo y también el comercio se ha visto lastimado y disminuido nos obliga a nosotros como ciudad a cambiar de visión esa visión nos está llevando reitero a ver el norte de Chile y el sur del Perú pero hablando con Rodi nos hemos dado cuenta que no solamente es eso sino también está el norte de la Argentina y todo este camino transoceánico que lo están pensando hacer que va a ir desde Chile el norte de la Argentina Paraguay Uruguay Brasil entonces la Ciudad de la Paz en esta área de influencia tiene que seguir trabajando de esta manera en el pasado se ha creado una mancomunidad la mancomunidad de la región andina y del Pacífico Central donde estaban todos esos municipios de los tres países este espíritu tiene que continuar y nosotros tenemos que generar a través de esta unidad temática no solamente ver los temas de las ciudades sino ya de las regiones nuestra visión ya no puede ser solamente de una ciudad con otra ¿no es cierto? que sea que la frontera sea al medio sino ya tenemos que ver la región la globalización ha hecho que el comercio la gente la gente que viaja de un lado a otro de todo lo que significa la cultura las creencias todo eso se ha ido trasladando y cada vez se ha ido hundiendo por así decirlo tenemos que tener un mensaje desde la unidad temática es lo que yo pienso no sé si estarán ustedes de acuerdo de poder generar este espacio donde el comercio se pueda juntar pero no solamente el comercio estamos hablando de los pequeños comerciantes sino también juntar al empresariado y no solamente el gran empresariado sino también las pymes y generar nuevas oportunidades de trabajo por el lado cultural lo propio y estas necesidades que estamos viendo ya no solamente las que ustedes están planteando sino también las que yo estoy planteando hemos encontrado con Lautaro que este puede ser un buen espacio para ver la región para ver todo el espacio macro en el cual nos relacionamos desde el punto de vista comercial desde el punto de vista turístico desde el punto de vista económico porque el social eso no va a parar estamos pudiendo ver que el norte de la Argentina en el norte de la Argentina cada vez se culican más coca no ni quiere decir en el norte de Chile están usando los bailes bolivianos en el sur del Perú lo propio las relaciones entre el norte de Chile de los municipios del norte de Chile y el sur del Perú es impresionante ahora que se han vierto las fronteras entonces yo creo que la visión que deberíamos empezar a tener dentro de esta unidad temática es ver la región ver el espacio grande en el cual nos estamos desempeñando y eso ¿por qué se los digo? porque existen recursos de la cooperación internacional que están dispuestos a financiar o a promover este tipo de acciones les comento que de aquí a dos semanas va a estar la segunda persona más importante para la región del PNUD aquí de Naciones Unidas aquí en Bolivia en La Paz vamos a firmar un convenio como Alcaldía de La Paz con el PNUD en varios aspectos y uno de los aspectos que hemos hablado y hemos discutido es el que les acabo de comentar empezar a tener una visión no solamente de las ciudades sino de la región de la macro región este concepto si ustedes me permiten si ustedes están por supuesto de acuerdo les reitero lo podemos seguir promoviendo ¿no? Naciones Unidas el PNUD que está en el Paraguay en el Uruguay en la Argentina también van a empezar a alinearse en función a eso a lo que nosotros podemos empezar a promover tenemos recursos para hacer este tipo de alianzas que nos va a llegar no solamente de la cooperación española a través de la comunidad andina o a través de otra instancia que podamos ver pero si necesitamos que se lo pueda realizar a través de Mercos Ciudades y con Mercos Ciudades y a través de esa unidad temática esa es la visión que nosotros tenemos es la visión que le expresa nuestro alcalde Iván Arias que por cierto les mando un saludo fraterno caluroso desde la ciudad de La Paz esas son líneas generales los temas en los que nosotros estamos trabajando y deseamos compartirlos y creemos que este espacio que existe en Mercos Ciudades es un espacio determinante es muy importante es clave y sobre todo ahora con lo que está sucediendo en nuestras economías en todos los países tenemos economías que están con unos problemas muy complejos producto de la pandemia y otros aspectos más políticos pero nosotros tenemos como ciudades que responder que enfrentar tenemos que proponer soluciones porque no existe desarrollo en los países si no se toman en cuenta las ciudades las ciudades somos donde estamos generando nosotros cada uno en su pedazo en su espacio todo lo que significa el desarrollo completo en todas sus fases porque nosotros vemos el tema social el tema económico el tema del transporte el tema de salud etcétera etcétera entonces esa es la visión que nosotros tenemos eso es lo que yo quería compartir con ustedes y hacerles conocer que esa visión si ustedes si es que se suman a ella perfecto si es que la mejoramos mucho mejor y si es que hacemos algo más más con mucha más carne vamos a tener muy buenos resultados bueno muchas gracias por su tiempo bueno Sergio gracias a vos por participar por sumar una ciudad más y bueno ya vamos a tener prácticamente en el cierre Miguel te voy a pedir que esperes un segundito porque le vamos a ceder la palabra a una dama que casualmente está sobre el tema que hablaba Sergio recién quiere decir algo muchas gracias bueno si quería acotar un poco a lo que decía el señor Sergio en cuanto a a esta visión regional creo que bueno como internacionalista siempre hemos tenido esa visión nacional ¿no? del estado y creo que tenemos que corrernos de esa mirada y empezar a ver lo regional que tiene mucho más valor y mucha más riqueza verlo desde lo regional así que la verdad que aplaudo esta iniciativa y lo que están haciendo cada uno en sus ciudades desde los municipios y como Tucumana también me siento muy orgullosa de que la banda del río Salí esté siendo en este momento sede para este tipo de reuniones y bueno rescatar algo que se dijo creo al principio de que las fronteras no deberían dividirnos sino más bien unirnos para poder concretar acciones mancomunadas entre los diferentes municipios entre los diferentes estados y poder así aportar no solamente con ideas para el comercio la salud y la educación sino también para luchar en contra de problemáticas que se dan también en las zonas fronterizas así que bueno eso quería aportar gracias gracias a vos también por el aporte bueno Miguel te escuchamos perdón bien bueno simplemente nuevamente agradecer este ámbito que esperemos se sume y esperemos podamos estar en Foz de Iguazú acompañando a Mauro y a Rodi y estar presentes allí seguramente con bastante más concurrencia y en una buena reunión para nosotros Uruguay está trabajando en un plan nacional nacional de fronteras desde el cual se creó una comisión nacional de fronteras que yo la integro y desde ahí hay una una visión muy particular y es que la frontera sea concebida como un ámbito un ámbito integrador como bien lo decía anteriormente y como todos aquí lo hemos esbozado pero a su vez como un ámbito dinámico las fronteras son dinámicas nunca son de la misma manera y de hecho en las economías ese dinamismo se da bastante frecuentemente hoy día las fronteras uruguayas en cuanto a su economía se ven bastante amenazadas por la diferencia cambiaria con la Argentina entonces nuestros habitantes de nuestras ciudades se van hacia el vecino país para favorecerse de los buenos precios a nosotros acá también nos ocurre un poco lo mismo con respecto al Brasil pero no siempre es así a veces es negocio para los uruguayos comprar en Brasil muchas veces es negocio para los brasileros comprar en Uruguay y con los argentinos pasa lo mismo y creo que en cada uno de los países que integramos la América Latina ocurre más o menos lo mismo porque muchas veces hay esos desequilibrios cambiarios que hacen que el mercado tenga sus vaivenes y sus fluctuaciones por lo tanto la frontera como un ámbito integrador y como una frontera dinámica que nunca va a ser de la misma manera pero sí tratando de que las soluciones como bien lo hemos venido diciendo entre todos partan desde las fronteras acá tenemos un ámbito de vida común se generan ahí situaciones que son comunes a los países que están integrados a esa frontera por lo tanto creo que vamos en un buen rumbo y ojalá desde acá desde Mercos ciudades y desde la unidad temática de integración fronteriza nosotros podamos ser un granito de arena para trabajar en cuanto a la solución de esa integración fronteriza tan anhelada por todos los países y quién sabe algún día podamos tener la unión latinoamericana y generar como soñaba Artigas y algunos de los otros próceres de la América Latina una gran América toda unida así que bueno muchas gracias por la participación y nos estamos viendo pronto ¿alguien más? vamos a cierre bueno Gabriela vamos a hacer el cierre y me pide Mauro que no te vayas del Zoom dos minutos tres minutos más después del cierre para hablar por el tema de la posibilidad de otro encuentro bueno me parece muy lindo y abre una perspectiva nueva de lo que dijiste tú lo que hablaba Miguel lo que hablaba Sergio el tema de regional para que se den una idea el trabajo internacional no ya de la municipalidad sino de modo personal y ya que hablan de las fronteras y de integración lo comencé hace muchísimo tiempo antes inclusive que fuera famoso el foro del Psicosur en los llamados comité de frontera el comité de frontera lo realizábamos del no argentino con Chile y con Bolivia en principio y cómo será el interés que ya estamos hablando de muchísimo tiempo atrás se le cambió el nombre porque se lo veía que el comité de frontera era como algo de división y esos comités se comenzaron a llamar comité de integración eran las mismas comisiones temáticas la misma gente salió de ese grupo el GECOS que es el grupo empresario de integración del centro oeste suramericano y desde ese grupo empresario llamamos la atención de las autoridades públicas y ahí nació el Psicosur primero fue como bien lo decía Sergio que no debemos dejar a los empresarios de las instituciones empresarias afuera Psicosur comienza con GECOS con un grupo empresario y luego de Psicosur comenzó el trabajo en el Mercosur de Mercosudades como ustedes saben Mercosur es del 91 y Mercosudades comienza en el 95 o sea se vio dentro del Mercosur la necesidad y lo que también decía ella del tema de que dejemos de pasar mirando lo regional porque Psicosur se crea con una función no depender de los gobiernos centrales que es el caso del Mercosur el Mercosur tiene una presidencia pro-témpore que va girando en torno a los cuatro países que la fundaron en cambio Psicosur es un foro de todos gobiernos regionales ustedes fíjense que nace como una necesidad en Chile el norte de Chile es la región más fuerte de todo el país por el tema de los minerales sobre todo el cobre y los grandes puertos de gran calado de donde la producción sale hacia los grandes mercados del Asia Pacífico entonces Chile veía esa necesidad de dejar de depender del gobierno central de Santiago que lo veía como que se apropiaba de sus riquezas y no les brindaba el vuelto que tenía que devolver para todo lo que era el norte de Chile entonces de ahí nace la idea acá pasa lo mismo estamos muy lejos del puerto y para toda la región y bueno Gabriela también está en el camino del corredor bioceánico ustedes saben que tenemos un doble corredor bioceánico el ferroviario y el vial el rodoviario como dicen ustedes entonces esta integración de Psicosur pasa por el corredor bioceánico y a eso si nos podemos sumar las ciudades que integramos esta gran región ya no solo las ciudades fronteras sino las ciudades de la región así que creo que es un tema de para el próximo encuentro vamos encontrándole la vuelta a lo que es la unidad temática de integración fronteriza y esto nos va a permitir sumar muchísimas más ciudades ustedes saben que del conjunto de 364 ciudades que tiene la red es más fácil armar una comisión una unidad temática una instancia temática más generalizada nosotros buscando y raspando todo lo que era el mapa de 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 mercos ciudades logramos sumar el 10% de la ciudad de la red únicamente están en ciudades de frontera ese es el esfuerzo redoblado como decía también Mauro al principio no se conocía la banda logramos la postulación por esto iniciamos un trabajo en los comités de integración lo continuamos en Psicosur y eso todo este vínculo regional es lo que nos permitió que nuestra postulación alcance la unidad temática de integración fronteriza bueno les agradezco a toda la presencia desde banda del río salí nuestro corazón está abierto realmente todo lo que veo en pantalla son prácticamente amigos no son colegas de mercos ciudades son amigos con los que hemos compartido tiempo y la mayoría presencialmente el primero es Edgardo que apenas nuestra ciudad asume digamos el compromiso en la red inmediatamente cuando se nos dio la aceptación a fines del 18 que decían que la ciudad ya estaba integrada partimos a La Paz en Bolivia que está Sergio también que en ese momento no estaba en el cargo pero fue nuestra primera cumbre en la semana siguiente a la que entramos a la red y ahí nos conocimos con Edgardo y de ahí nació toda esta idea de somos prácticamente hermanos en este grupo ¿no? el primer viaje nos ahondamos criterio y nos encontramos en todas las reuniones de mercos ciudades y de ahí el apoyo que tengo desde Perú para mantener esta unidad temática amigos de corazón espero que sigamos teniendo reuniones que cada vez sean mejores y de más cantidad y bueno no tengo duda que van a ser mejores en cuanto a la amistad que vamos a generar muchísimas gracias hermanos de Sudamérica gracias por estar fuerte abrazo Roddy fuerte abrazo a todos igualmente Edgardo salud abrazo gracias querido Roddy tu trabajo es muy bueno gracias por todo gracias a ustedes gracias a ustedes por estar muchas gracias chao chao la próxima espero que te salve como siempre como siempre gracias